¿Qué ha causado múltiples accidentes? Personas que toman forma de animales y la aparente voz de una mujer que llama a los hombres que te llegas a sentir mal por la carga energética del lugar porque pues aquí, ¿qué otra historia puede haber? o sea, estamos en medio de la nada o sea, no es como que haya ni un fantasma ¿si me entiendes? o sea, en segundo se explota bien ¿te ha hecho el lámpara? sí ni siquiera se puede alcanzar a divisar lo que nos rodea de la oscuridad total que hay esa es toda la luz que tengo y no se alcanza a ver nada más allá de 20 metros o menos nos han reportado unas luces muy extrañas que bajan desde allá en la penumbra no se alcanza ni siquiera a distinguir ¿qué fue eso? trataré de ir hacia donde está ese ruido voy a tratar de rastrearlo pero nos han mencionado que hay luces que viajan o que bajan desde el cielo no se alcanza a ver absolutamente nada sería mejor que tú operaras también la cámara sí, porque está medio difícil pero bueno sí, con el gimbal ahí lo vas espera mediando con el gimbal ¿listo? espera con el gimbal dije sí, pero me sacaste de donde dije que tú me dices ya estoy y aquí estamos en medio de la nada también nos han dicho que hay algunas luces que bajan desde el cielo estamos en medio en medio de la oscuridad total quiero encontrar la fuente de sonido y de ¿qué más? lo que habías dicho ok, pero es que me estoy concentrando acá y aparte tenemos que tener vaya un montón de cuidado porque podamos toparnos con una víbora o con cualquier animal un jabalí o coyotes etcétera porque realmente no hay nada más que naturaleza pero la gente dice que pasan muchas cosas en este lugar y que hay una alta energía que incluso te hace sentir mal estar aquí no sé exactamente a qué se refieran me imagino que algún par de síntomas del lugar de que que te hace sentir enfermo ese sí fue un animal espero allá creo que se vieron unos ojos rojos como como un coyote se trae una laguna de que me alcance muy muy ya está un poco bajo pues tal vez es la batería pero sí se alcanza a ver qué estás apuntando ese olor eso sí apenas te iba a decir huele raro ¿a qué huele? como algo quemado un ruido viene de allá ¿escuchaste? se escuchó como un chiflido ¿no escuchaste? ¿eh? ¿eh? estás bien cerca de los nopaleros ¿eh? aquí hay una ¿qué es? ¿escuchaste? ¿qué? de ahí ¿qué tiene? escuché un ruido ahí ay qué miedo es neta no estoy jugando en serio o sea ¿se alcanza a ver? no pues estoy viendo no es una víbora es neta lo que estoy diciendo guarda silencio el aroma de repente desaparece no es por asustar pero creo que no tenemos mucha batería del de la no de la cámara de de LED de LED o sea no importa aquí tenemos repuestos sin mucho LED ok aquí está más peligroso ya porque hay muchas paredes en el piso ¿eso qué significa? ¿que podemos picarnos? sí espinas y pueden salir animales ok están ardiendo los ojos bien cañones ¿por? ¿el humo? sí huele como algo quemado no sé si ha ese sonido un plástico quemado o sea quiero que vean párate ahí en medio o sea quiero que vean esto déjenme me acerco más para que puedan ver el no te metas cáter porque aquí hay demasiadas ramas casi no alcanzamos a ver acá pero muy poco por el chaleco más que nada pero está en un lugar completamente oscuro muy muy reducido el espacio la gente bueno ahí están las nopaleras miren o sea si está así como peligroso van a andar por aquí sobre todo porque te puedes salir un animal o algo pero hay demasiado ruido y hay demasiada hierro ya no no se puede pasar por allá el ruido proviene de allá y el aroma quemado también la caca que encontré se me hace que era del perro no si no es que o sea como está completamente solo aquí cuidado acá si no manches pude haber pisado eso si, déjame alumbro un poquillo el piso porque si no veo, ese es el problema y tenemos poca batería como para alumbrar el camino si quieres vamos a hacer el cambio a ver, si aquí ya me cansé hasta se me pegó la mano es el viento lo que está todos los árboles allá es que no se alcanza a ver porque como tenemos una cámara reflex voy a aumentar el ISO lo más que se pueda a ver si se puede ver algo aquí estamos todavía ¿qué estás haciendo? ¿escuchas eso? sí mira se escucha horrible eso mira o sea al menos se ve más ¿no? sí se alcanza a ver un poco más ¿escuchas eso? aquí te puedes volver loco y lo digo en serio te puedes perder te puedes perder, te puedes volver loco porque está increíblemente oscuro o sea no no me gustaría estar perdida en un lugar como este vamos a hacer un cambio de LED ¿cómo le vamos a hacer? cuídamelo no cortes siento que le falta potencia es que LED traes otro más potencia ese es más sí ese que venía originalmente ¿no? sí, nada más que como no está es más pesado oye me estoy poniendo un poco ansioso porque estoy en medio de la nada y ese sonido está todo oscuro y en un sonido bien extraño y huele a quemado por momentos no y deja tú o sea digo la gente que lo vea tiene más oportunidad quizá de poner atención porque pues uno tiene que estar viendo el piso ¡ah huevo! te pasaste de lanza casi me quedó ¡ah huevo! me hubieras dicho desde un principio se ve chingón ahora sí sí no manches vamos a empezar sí, ¿por qué no? espérame paro esto porque lo malo es que creo que te va a ser cegador pero ya a comparación de él esto es una burla oh, sí te pasaste esto alumbra muchísimo más pues tenemos que hacer un cambio por obvia razón no veo nada si si alguien nos ataca o algo nos ataca de la nada creo que seríamos víctimas bueno, podemos atacar con la luz dejamos presa fácil llevamos aproximadamente una hora aquí tal vez tú en edición lo veas mucho más resumido porque tuvimos que hacer estos cambios de luces y hasta ahorita solamente he escuchado un ruido muy macabro un aroma quemado que aparece de manera intermitente espera espera es que sabes que está aquí batallando para enfocar ella no qué raro bueno, ya está bien ok me han mencionado luces extrañas en el cielo que bajan están en un punto y bajan hacia esta área y no es algo que se ve una vez cada cuando es algo que se repitió por cuatro meses seguidos todos los días a la misma hora no he encontrado algo que me pueda sacar de onda más que ese ruido macabro que es un pataloque otra vez ese aroma sí, huele bastante está causando un malestar sí entonces era lo que se referían al principio tiene ganas de vomitar sí, yo también siento mucho asco pero creo que como dices tú ese olor a quemado huele horrible sí, te da como asco y te esto no solo es madera es como alguna ah chines es como una fogata por eso te digo no es como ya cenizas ¿no? sí sí, sí es cierto ustedes no no están aquí pero huele que chantoso ay oh, mire ah, no pensé que era un huevo no, ¿verdad? no es una piedra pensé que era un huevo de víbora acaso me da un impacto en sí la gente nos pidió o te pidió que que vinieramos aquí nos pidieron que vinieramos a esta área que la verdad tuvo que recorrerse muchísimo camino y no es algo que puedas hacer tan fácilmente no pasamos por aquí no manches no puede ser que no lo encontremos ¿no? vamos a parar un rato porque creo que nos acabamos de perder yo estoy viendo huellas aquí significa que ya venimos caminando en círculos ¿lo notaste? sí estas huellas son mías ¿sí? creo a ver podemos revisar sí son mías andamos caminando en círculos desde hace rato aquí también creo que estas son tuyas el olor me ha mareado bastante si si se alcanza a ver chécate mis ojos huele horrible otra vez lo siento irritados ya siento un malestar muy profundo lo único que más o menos medio me guía es ese sonido macabro pero me pone nervioso porque cada vez que voy hacia él sigue sonando en la misma dirección y sigo caminando en círculos no habíamos pasado por aquí ¿no? ¡achis! ¡ahí güey! a ver ¡ahí güey! no es por ser mala onda pero esto me recuerda el filtro de la bruja no manches ¿qué? espera ¿qué? acabo de encontrar algo genial aunque no sea un cadáver todo está bien algo así ay qué padre sí acabo de encontrar un cadáver ¿quieren verlo? así ay ay escucha escucha bueno todavía no todo no cada vez hay güey que se ve qué feo están listos para ver lo que acabo de encontrar Literalmente Bienvenidos a Cachovia Me lo voy a llevar ¿Es neta? Me han comentado de animales muertos O algo así Sí, hubo un momento en el que la gente decía Que los animales estaban muriendo A algunas personas, a su ganado Y lo de las luces en el cielo ¿Te hace sentido esa historia? ¿Tiene que ver algo extraterrestre? ¿O que se trate de algún depredador? ¿Te hace más? ¿Te hace más? Gracias.